Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cocion la levantación! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Gracias! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos дальше! ¡Gracias! 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 ¡Número 11! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamo yo, si eres heredalión. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Cristina, que llevo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!